¡Hola, romanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Rome 2 Total War con Roma contra todos. Y bueno, este es... madre mía, acabo de terminar una conversación, una chapa. Madre mía, madre mía, madre mía. Pero bueno, ya estamos aquí que le tenía muchas ganas al juego. De hecho, a ver cuánto tiempo puedo grabar. Y teníamos cosas que hacer. El capítulo anterior me tuve que ir, bueno, muy ligero y muy rapiduti. Y aquí tendríamos que enfrentarnos a estos desgraciados. Tenemos 17 y tenemos 3 unidades. ¡Ay! No tenemos caballería. Eso es una putada. Pero bueno, deberíamos enfrentarnos a estos tíos, yo creo. Son 20 unidades contra 20 también dentro de lo que cabe. Y proyectil. ¿Cuánto proyectil? Pues imagino que bastante. Así que, sin más dilación, vamos a pillar ya esto. Vamos a contratar, ¿este quién es? Apiano Tulo. El papelito lo tengo yo por aquí. Y Apiano Tulo es un general que es Telayens Julia. Importante ese general que, por cierto, lo podemos mejorar esto. Y esto otro, pero esto otro no me interesaba. Y el Apiano Tulo es el cual. A ver. Apiano Tulo es Julio. Vale. Y quiero saber una cosa. Este es. Que es el de Agricultor. Es Agricultor. Es que es muy bueno. No sé. A lo mejor podría contratar otro político. ¿Cómo está la política? Realmente estamos en menos 20, en 4 y en menos 21. Y este es ya tradicionalista. Vale. ¿Quién más tenemos por aquí? Aquí se nos murió Ecneo. Pero bueno, no pasa nada. Y por aquí, ¿qué más? Bueno, yo creo que... Espero que sobreviva, la verdad. Me da un poquito de respetín, pero yo creo que podrá... A ver, yo creo que sobrevive. Venga, vamos a ello. Podemos hacerlo automático, pero creo que lo suyo... Mira, no tienen apenas proyectil. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos a guardar como casi de costumbre y vamos a liberar la batalla. Solo tienen dos de caballería. Tienen muchos libertos de leva, que son basurillas. Luego, guerreros celtas, que son como los nuestros. Y algún guerrero con lanza, que son basurillas mejoradas, por así decirlo. Así que, bien. Es un combate que ganaremos bastante fácil. Lo malo es que, bueno, huirán bastante. Tampoco me preocuparé yo por perseguirlos mucho en batalla, porque luego, cuando salgamos de la batalla, pues... Huirán un poquito, los persigo de nuevo y los reviento, ¿no? En el siguiente turno. Así que, vamos, en el siguiente turno, en el siguiente movimiento. Condiciones climáticas. Comenzamos el despliegue. Le tengo ganas a esto. Ok, McKay. Vamos con estos dos... No. Primero los tres mosqueteros, los cuales van a ir aquí. Y se van a comer todo. Se lo van a comer todo, gente. Se lo van a comer todo. Vale, alright. ¿Qué más ponemos? Vamos a poner a... Podemos poner a estos dos. No, vamos a poner mejor a Peña, que esté un poquito más subida. Por ejemplo, estos tres. Y los ponemos por aquí. Vamos a ir agrupando. Este se puede quedar... Aquí agrupado. Genial. Y estos tres... Por aquí agrupados también. Muy bien. Ahora, vamos a meter cositas en el flanco. Vamos a meter, por ejemplo, a estos tres. Por aquí. Tranquilito. Que se queden como un poquito más atrás. Y luego por esta parte, otros tres, ¿no? Incluso... Incluso debería poner cuatro. Vamos a poner este así. Vamos a agruparlo. Vamos a poner este por aquí. Y por aquí. Perfecto. Luego, por la otra parte. Vamos a poner también a otro desgraciado. A este, por ejemplo. Y, pues, simplemente extendemos las líneas. ¿Vale? Todos estos son los que más o menos van a flanquear. Y luego me sobran unidades. Vaya locura. Me sobran unidades. Después, vamos a poner estos por la izquierda. Y estos otros, yo diría que por la derecha. Aquí, así. Perfecto. ¿Y este qué me ha sobrado? Este qué me ha sobrado con estos tres. Y así la línea central queda un poquito mejor. Vale. Este lo coloco aquí. Y yo creo que ya estaría. Vamos a comenzar. Vamos a ello. Vámonos que nos vamos. Ahí va Roma. Sí, señor. Uy, 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 uy. ¿Será que a esto? ¿Vale? Vamos, 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 vamos. Ok. Venga. Pues vamos rapiduti. A ver si puedo poner esto un poquito mejor. Que me está molestando. Los bolos por aquí. Mientras. El ejército avanza. ¿Vale? Está avanzando. Está llegando. Y vamos a ver. Tenemos por aquí. Jóvenes celtas. Honderos. Y jóvenes celtas. Que son jabalineros. Así que hay que tener cuidado con estos desgraciados. El ordenador me va un poco raro. Pido per... Uf, espero. Es que me da lagasos. ¿Lo veis? Cada cierto tiempo. Cada un segundo prácticamente me da lagasos. Eso es que tengo abiertas unas cuantas cosas también. Pido perdón, ¿eh? Pero bueno. Es que es lo que hay. Vale, vamos a ir moviéndonos. Vamos a ello. Y vamos ya a tope, ¿no? Yo creo nos movemos un poquito más. ¿Esto qué es? Son piedras, ¿no? Vale, digo. A lo mejor es una trampa o algo. No lo sé. De hecho, lo que tengo que hacer... Es... Yo creo que moverme ya... A ver, aquí está el general. Sería buena idea. Vamos a meter ya... A esta unidad por aquí. A esta unidad por aquí. Y a esta unidad por aquí. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo... Es simple. Hacer que todas estas unidades vayan a por estos de aquí. ¿Vale? Más o menos. Así que venga, vamos a darle ya rapiduti. Y ahí van estos guerreros mercenarios celtas. Van a morir. Ya le están disparando que flipa. Así que la parte central... Se va a quedar muy, muy, muy debilitada. Pero bueno, es lo que hay. Mientras que estos de aquí van a aguantar un poquito más. Este también. Y aquí ya pues... Se enfrentan, ¿no? Genial. Vale, vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando también. Avanzamos por aquí. Vamos a poner a estos tal que así. Y avanzamos también un poquito. Vamos a avanzar con estos... Por aquí. Y estos otros también por aquí. Vale, nuestro general. Que ya lo están atacando. ¿Cómo no? Y aquí atacamos también. Aquí nos ponemos a disparar. Proyectil. Por aquí igual. Vamos a ponernos así. Estos se van a poner ya... Venga, corre, corre, corre. Por aquí, ¿cómo vamos? Bueno, aquí nos están reventando un poquito. Vamos a ponernos por detrás. Vamos a ponernos así también. Y así. De hecho, vamos a cargar aquí ya. Vamos a seleccionar todos. Y vamos a hacer así. Que yo creo que va a ser un poquito más cómodo. ¿Vale? Aquí estamos disparando. Bien. Aquí vamos a avanzar ya. Vale, perfecto. Y... Seguimos disparando por detrás. Aquí nos están reventando. No pasa nada. Vámonos para atrás. Aquí vámonos para adelante. Se nos está cayendo todo, ¿eh? Así que, ojo, cuidado. Se nos está cayendo todo, 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 todo. Nuestro general como va. Bastante bien. Aquí tenemos que potenciar a estos. Y aquí ya hemos ganado. Así que, venga. Vámonos para acá. Este que se vaya por estos de aquí. Y este para acá. Disparar por acá. Venga. Estos están aguantando. Y estos igual. Estos a por estos. Y de verdad, esto va fatal, tío. Estas unidades por aquí. Estas unidades para acá. Muy bien. Estas unidades por aquí. Genial. Y estos todavía no han terminado. Así que, que sigan disparando. Los vamos a poner por aquí detrás. Vamos a medio cargar por aquí. Genial. Vámonos para acá. Estos, ¿cómo van? Van más o menos bien. Los estamos pillando. Perfecto. Y esto ahora que se vuelvan para atrás. El general. Vamos a quitar esto. Y vamos a ver si podemos cargar por aquí. Me cago en todo que me están dando por detrás. Y eso no puede ser. Vamos a ponernos así. Perfecto. Y vamos a atacar por aquí. Vamos a dejar. Vamos a quedarnos quietecitos. Dentro de lo que cabe. Aquí lo estamos reventando. Estos van a cargar ya. Y estos se van a dar un poquito la vuelta. Aquí nos vamos a recolocar un poquito más. Y este señor pues ya está bastante, bastante bien. Perfecto. Estos ya se están prácticamente quedando sin munición. Vamos a irnos por aquí. Este es el general. Este por aquí también. Vamos a atacar ya. Vamos a atacar. Y esta unidad es por aquí. Perfecto. Estos de momento me dan igual. Vámonos a por estos jóvenes. Y por aquí lo mismo. Vamos a por estos. Vámonos para acá. Luego para acá. Y luego a por estos. Estos colegas son los príncipes. Que se tienen que ir más para aquí. Y estas unidades pues ya prácticamente han terminado. Estas por acá. Y estas por aquí. Para ir a por estos liberto de leva. Estos compas. Estos compas. Vamos a potenciar a estos de acá. Y entramos con todo. Vale. Atacamos con todo. Atacamos con. Todo. Y atacamos con todo. Y estos hay tranquilos. Estos están reventando ahí también. Y por aquí no hay más nadie. Vale. Ahí hemos disparado. Se van a venir ya para atrás. De hecho se van a venir para acá. Así. Y así. Perfecto. Esta unidad que es la potente. Que se venga para acá. Y estos ya han terminado. Así que. Genial. Vamos a irnos por aquí. Voy a agruparlos. Madre mía. Madre mía. El uno. O sea. Este colega. Donde está. Queda bastante la mierder. Pero bueno. Lo que hay. Vamos a ponernos por aquí. Y vamos a ver si podemos. Vale. Esta unidad me interesa quitarla. En principio. Estas unidades se ha quedado sin munición. Y estas otras vamos a enviarlas para acá. Vale. Esta para acá también. Y ahí vamos. Vale. Estos son los príncipes. Que se vengan por aquí detrás. Esta unidad también que se vengan por aquí. Y luego por acá. Y esto lo que tienen que hacer es disparar aquí a estos colegis. Así que vamos a ello. Por aquí igual. ¿Estos quiénes son? Y esto por aquí. Vale. Estupendo. Estos príncipes. Venga. Que entren ya por estos guerreros. Total. Creo que es lo mejor. Como veis aquí ya estamos disparando. Vamos a potenciar. A ver que potenciamos también nosotros. Vale. Ahí vamos a atacar ya directamente. Vamos a potenciar esto. Genial. Ya estamos reventando por la retaguardia. Son 60 y tanto. Vamos a colocarnos por aquí. Y a ver si podemos. Colocarnos un poquito mejor. Vamos a ello. Vamos a irnos para acá. Este está cansado. Este está también cansado. Vamos a ir a por esto. Ya que estos disparan un poquito de proyectil. Y nos vamos a ir para acá. Y cargar por la retaguardia. No. Joder colega. Que mal. Pues no pasa nada. Vamos a ello. Nos vamos a colocar aquí así. Y esto es por aquí. Genial. Vale. Aquí empezamos a disparar. Lo que pasa. Bueno. Estamos disparando al general. Que tampoco es mala. Así que. Y luego estas unidades. Pues por aquí. Vamos a. A reventar ya esto. Venga. Vamos. Venga. Aquí seguimos disparando. Y por aquí como vamos. Vamos fresquísimos. Así que ahora. Sí que entramos. Con todo. Entramos con todo. Y reventamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. General enemigo muerto. Con lo cual la moral ahora. Pues se va a ir. Se va a desbordar. Se va a desbordar la moral. Vamos a meter estas unidades por aquí. Vale. Vamos a inspirar a estos colegas. A ver si puedo. Atacar por aquí. Genial. Y así. Bueno. Pues voy matando a los máximos posibles. ¿No? Que sería. Sería lo suyo también. Perfecto. Pues nada. Le damos rapidity. Y ya estaría hecho. La verdad que bastante bien. Nuestro general. Ha sufrido un poquito de bajas. Pero no muchas. Solo 23. Así que bien. Bastante bien. Por cierto. Aquí tengo a este colega. Que se puede encargar un poquito de esta peña. ¿No? Guerrero celta destrozados. Me cago en panini. Que me van a. Me van a huir. Tronco. Me van a huir. Los desgraciados. No tenemos ni proyectil ni nada. Pues voy a pasar. Entonces. Abandonamos batalla. Y finalizamos. Espero que el juego me empiece a ir un poquito mejor. La verdad es que estoy como. Medio descargando cosas. Yo que sé tío. Y además. Un programa se me ha quedado como medio pillado. Y creo que puede ser ese el problemita. Pero es que me da miedo de quitarlo. Porque es un programa de mods. De Skyrim. Que estaba preparando. Y bueno. Y va ya por el. Setenta y pico por ciento. Casi ochenta. Es muy muy pesado. Y muy. Muy lento. Digo. Coño chile. Ya lleva. O sea. Ya se ha hecho el ochenta por ciento. Y ahora que pasa. ¿Se me ha graciado tío? Pues no. Y lo he dejado ahí. Esperando. A ver si solo se. Me he cargado a todos. Gente. Que me he cargado a todos. No me lo esperaba para nada. Así que me alegro. Y. Adiós. Vale. Hemos perdido alguna unidad de. Mira. Estos todos han sobrevivido increíblemente. Hemos perdido alguna unidad. Una. De hecho. De Astati. Y de momento. En principio. Los voy a mantener. Estamos con un total de cuatro mil. Y tenemos que ver. Que hacemos. Por aquí. Vale. Aquí tenemos. Teníamos pendiente. Una batalla. De hecho. Habíamos finalizado el turno. Y viene Paco. ¿Quién es Paco? La Confederación Celta. Que es los de aquí de Octoduro. Con lo cual. Me la pone. ¿Cómo? Con lo cual. Que significa eso. Lo primero. Que me interesaría. Ahí está. Pillar un montonazo. De este tipo de unidades. Pero. Pero. Lo importante. Es que este tío. Es el rey. Así que vamos. A hacer una cosa. Lo primero. Es. Reventar. A Octoduro. Pin. Pan. A tomar. Por cool. Además. Lo vamos a demoler. Sí. Con lo cual. Agresivo. Mismo. Me da igual. Primero. El talón. Y luego ahí. En el moplato. Vamos a ello. Octoduro. Es nuestro. Y vamos a demolerlo. ¿Qué es lo que tiene? Ok. Lo demolemos de todas formas. Me da igual. ¿Qué vamos a hacer aquí? Arreglarlo. Pillar esto. Y pillar esto. Así a priori. Lo realizamos. Aquí tenemos puestos los impuestos. Lo cual está fatal. Porque como ya veis. Estoy ganando muy poco dinero. Así que. El orden público. Ha tenido que bajar considerablemente. Y eso es una faina. Vale. ¿Por qué ahora este tío tiene una calavera aquí? Muy importante. Porque. Ahora mismo. Está en modo desgaste. No tiene ciudad. La ha perdido. Así que yo. Voy a. Guardar el juego. Aquí por ejemplo. Vamos. A pillar. Estas unidades. Y estas otras. En principio. Y vamos a enfrentarnos a este tío. Este tío lo que pasa es que no sé lo que es. No lo veo. Vale. Bueno. Pues vamos a pillar esto. Y vamos a pillar también. Pillamos todo. Y a tomar por cool. Tampoco tengo más dinero. Así que vamos a pillar todo esto. Sí. A ver. Yo creo que con esto es más que suficiente. Porque mi objetivo es retirarme. ¿Vale? Así que nada. Lo hacemos. Ataque nocturno. Pero no queremos. El nota es un. Ay. Me he equivocado. De hecho. Podría pillar más mercenario. Bueno. 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 Tenía que haber guardado. Los hombres. No. No. Mejor que no haya guardado. De hecho. Bueno. Da igual. Vamos a intentarlo así. Mi objetivo únicamente es cargarme al general. Y huir. ¿Vale? Así que. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que. Me parece que no se puede huir en este modo. Tío. Y me he acordado justo después. Mira cómo se ve esto. Pero mira cómo se ve esto. Gente. Esto lo vamos a poner en cámara lenta. Loco. A ver. Se supone que debería poder. Aquí está. Retirada. Vamos a ponernos. Tal que. Uy. Tal que así. Y yo. Que sé. Yo puedo. A ver. Esta batalla. ¿Con quién es? ¿Y contra quién es? Vale. Vale. Voy a agrupar. Estos tenían bastante moral. Con lo cual. Los voy a poner. Pues por aquí. Este otro. Los voy a poner por aquí. Estamos como muy. Muy. Muy cercano. Y eso me encanta. Voy a agrupar. A estos. Dos. Y a este. Pues lo voy a poner. Por aquí. A priori. Y a este otro. Pues por aquí. A posteriori. Vale. ¿Y este qué pasa? Bueno. Es que realmente. Lo que a mí me interesa. Es. Nada. Aquí vamos a reventar. Que flipas. ¿Eh? Aquí vamos a reventar. Que flipas. Aquí vamos a reventar. Que flipas. Vale. Objetivo. Vale. Fijaos. 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 Mira cómo se ve esto. Loco. Tío. Con la tontería de cómo se ve esto. La lío. Yo solo. Con la tontería de ver cómo se ve y todo el rollo. La lío yo solo. Estos hombres están viniendo abajo. Estos tíos ¿por qué no disparan aquí, colega? No entender nada. No entender nada. Vale, 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 vale. Está muy bien. El enemigo ha muerto. Ahí está. Pues vamos a intentar huir. Vamos a 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 llevarnos. Vamos a huir con este. Vamos a huir con este también. Y vamos a huir con este. Vale, vamos a intentar medio... Medio reventar. Medio reventar y esta unidad es la que se me va a morir, tío. Estos me dan exactamente igual. Vale. Y esto lo que tienen que hacer es... Es huir. Venga, vamos, 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 vamos. Venga. A ver si podemos ir a por estos. Ahí está. Y aquí seguimos disparando, ¿no? Ah, no, porque tenía esto quitado. Bueno, no pasa nada. Venga, vamos, 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 vamos. Retirada. Retirada. ¿Este no se ha retirado todavía o qué pasa? Va lentito el colega. Bueno. Vamos a darle Velocity. Y bueno, este pobre... Es un espectáculo vergonzante. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Bueno, ha muerto ahí en plan demencial. Diréis, Pablo, ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué te rindes? ¿Por qué quieres perder una batalla? ¿Por qué tal? ¿Dónde está el colega este? Este está todavía por aquí. Al final me lo matan, ¿eh? Al final me lo matan. Vamos a darle ya a Rapidutti. Porque tienen caballería y tal. Y me lo van... Me van a perseguir, tío. No llego. No llego, creo, ¿eh? ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, bien, bien! Por poquito, ¿eh? Quería que me iban a cargar. Además se habían puesto en formación y tal. ¡Qué bonitos los árboles! Lástima que estaba lloviendo y no se veía mucho. O no se veía tan bien. Pero bueno. También quedaba guay. Finalizamos batalla y... Derrota decisiva, ¿sí? Derrota decisiva. Me he gastado mil y pico para reventar a un ejército. Me podrían haber gastado mucho más dinero. Por ejemplo, pillando la caballería y todo el rollo. Pero me he pillado eso. Y de hecho se me han muerto estas unidades. Porque no he tenido cuidado con el proyectil. Porque me he puesto ahí a... En modo... En modo cinematográfico, por así decirlo. Y me la ha liado un poquito la caballería. Pero vamos. No me jodas que el nota no muere. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, pues tengo un buen... Grandísimo problema. Iréis... ¿Cuál es? El problema es que este tío no ha muerto. Se supone... Ah, que está aquí. ¿Este quién es ahora? El rey. Es que aquí hay otro ejército. Resulta que aquí hay otro ejército. Venga, hombre. A cagare. Venga, hombre. A cagare. A ver, tengo 6. ¿Yo podría contra este solo? Sí, porque están bastante desgastados. Con lo cual... Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver si tenemos suerte. No tenemos suerte. Vamos a ver si podemos sustituirlo por alguien. Lo podemos hacer por Agrícola o por Pictor. Vale. Vamos a ver... Vamos a ver quiénes son. Agrícola o Pictor. Agrícola. Que es este colega. Que es nivel. ¿Qué nivel es? No. ¿Qué nivel es el colega este, tío? ¿Cómo veo aquí el nivel? Fulcidarse. No sé cómo veo aquí el nivel. Aquí sí. ¿Lo veis? 4. Pero con este tío... Ah, vale. No veía el 3. Vale, perfecto. 3. Lo que significa que puedo mejorar esto de aquí. 2. Y luego uno de estos. O sea, necesito uno que sea de 4. Me cago en panini y no lo tengo. 3 y 3. Mierda. Ah, y este. Este 2. ¡Ah! Vaya fail. Vaya fail. A no ser que vaya con este tío. ¿Y este tío qué es lo que tiene? Mierda. Le falta un level. Le falta nada. Le falta nada de experiencia para llegar, ¿sabes? Me cago en panini. Me cago en panini, tío. Mira. Mira cuánto está. 1. Literalmente 1. Es que lo suyo sería matar a este desgraciado. Pero claro. No puedo matarlo porque no llego. No llego. Tendría que hacer el combate este. Que no creo que sea muy sencillo. Pero bueno. Dentro que cabe yo creo que me los podría cargar. Pero es que lo suyo no sería eso. Además, tengo aquí mercenarios que flipa. Pero no tengo dinero. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué cojones hacer? ¿Qué cojones hacer? Vale. ¿Estoy comprando algo? Claro. Estoy haciendo todo esto. Vale. A ver. Todo esto lo puedo de momento pausar. Lo de Coria está bien. Y lo quiero mantener. Aquí tengo 3.000 y pico. Y aquí yo podría contratar mercenarios. Y hacerlo más o menos automático. Con contratar. ¿Este tío tiene caballería? Sí. Tiene 3 de caballería. Vale. Yo podría, como digo, contratar mercenarios. Y creo que no sería mala. Dentro que cabe. Lo que pasa es que me cuestan... Bueno. No me cuestan tanto. ¿Los pillo? Los voy a pillar. Y ahora yo puedo ir a por este. Este se asoma un poquito. Y este va por este. Perfecto. Voy a hacer un pequeño guardado. Vale. Aquí el problema es que no voy a poder pillar apenas unidades. Vale. Vamos a volver a pillar aquí un poquito más de unidades. Me la estoy jugando. Que flipas. ¿Qué me puedo pillar yo aquí? Caballería, por ejemplo. Caballería, por ejemplo. Vale. Somos 10 unidades, pero muy buenas. Más 8. 18 contra 8 y 20. Las 8 y 20. Vale. Voy a pillar por asegurar unas locas de estas. Y a tomar por culo. Esto ya. Ahora sí que se gana. Y antes también. Pero es por asegurar muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué dirás? Pablo. Pues no se ve muy claro, ¿no? Que se gane. Se gana. ¿Vale? ¿Por qué junto a este también? Porque es importante. Vale. ¿Debería haber pillado un poquito más de caballería? Puede ser. Pero bueno. En fin. Es la que hay. ¿Vale? Yo creo que está bien. Este ejército tiene que venir. Así que venga. Vamos a esta gran batalla. Que no me he fijado. Ay. No me he fijado. El proyectil que tienen. Bueno. Da igual. Son dálmatas. Así que el proyectil que tiene que tener. Como mucho. Creo yo que serían honderos y pocos. Y muy pocos. De hecho. Creo que tenían caballería, ¿no? Así que nada. Estos están muy muertos. O sea. Comenzamos el despliegue. Y no sé ni siquiera si esperar a estos. Los voy a esperar por educación. Pero realmente. Ni faltaría. Vamos a agrupar a estos tres. Y yo, tío. Que molesto los lagazos. Pero bueno. Vamos a poner estos por aquí. Estos por acá. La caballería también. Por acá. Y estas unidades por aquí. De momento. Voy a echarlos un poquito más. Hacia aquí. Y ya está. Vamos a darle. Rapiduti. Que me tengo una gana de cargarmelo. Que flipas. Vale. El cinco. Junto con esto. Los voy a agrupar. Este y este. Los voy a agrupar diferente. Y luego estos otros. Los voy a agrupar. Pues. Por. Aquí. Vale. Que se pongan de momento por aquí detrás. Y por aquí. Perfecto. Y estas locas. Que se pongan por aquí. Y este colega. Aquí. Venga. Vámonos que nos vamos. Vale. Están pillando la colinita. Porque tontos no son. Pero bueno. No pasa nada. Tontos. Lo que viene siendo. Tontos. No son. Seguimos avanzando. Poquito a poco. Se están bajando de la colina. Pues igual sí que son. Igual sí que son tontos. Pero bueno. Una facción que tiene que ser muy complicada. De jugar realmente. ¿No? Sobre todo si te pones en guerra contra todos. Porque las unidades que tienen son muy malas. Son muy malas. Muy mala la cabería. Muy malo el proyectil. O sea que. Vale. Estas tres unidades se tienen que. Extender muchísimo. Pero muchísimo. 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 Así que voy a ir. Colocándolas. Vamos a terminar. De ver cómo se colocan. Y ahora. Y ahora. Vamos a. De hecho. Creo que vamos a ponerlo ya. Así. Y vamos a. Vamos a esperar un poquito. ¿Vale? Para que estén todos. Bien. Aquí está un general. ¿Vale? Además nos cargaremos a todos estos. Del tirón. Bardillis. Caballería Liria. Y. Por aquí. Lanceros y tal. Ok. ¿Y qué tenemos? Ojo. Vale. Vamos a pausar. Vamos a ir. A por estos. A por este. Y a por este. ¿No? Más o menos. Este va a ir un poquito más rápido. Al menos de momento. Si es que puede ir rápido. Que no lo sé. Me imagino que sí. ¿No? Que estén en esta formación. Van rápido. Y los otros van más. Más andando. Porque el objetivo. Como digo. Es. Es pillarles el centro. Vale. Nuestro general de momento por aquí. Y estas unidades hay que. Modificarlas. Un poquito. Vale. También tengo las niñas. Estas. Las niñas estas. Se tienen que venir para acá. Y esta otra para acá. Vale. Una cosa. Una cosa así. Vale. Agrupamos. Y nos vamos a ir colocando así. Perfecto. Y aquí ya pues. Vamos avanzando también. Muy relajadamente. Y esto ya un poquito más rápido. Esto vamos a frenarlos un poco. ¿Cómo van? Van frescos. Bien. Y el problema aquí van a ser los hoplitas estos. Así que. Yo creo que deberían. Deberían hacer eso. De ahí. Vale. Estas unidades van a empezar a correr también. Menos el 5 y el 6. Y vámonos que nos vamos. Venga. Vamos. Vamos. Estos se están moviendo. Lo cual no sé si es bueno o malo. Nos vamos a quedar aquí quietos de momento. Estas se van a echar para atrás. Estos se van a echar para atrás. Vale. Vale. Seguimos avanzando por aquí. Y esto. Nada. Esto aquí en el otro lado. Y ya está. Venga. Avanzamos por aquí también. Rapid Duty. De hecho este se va a venir más para aquí. Y esto más por acá. Y aquí vamos a resistir lo que no está escrito. Perfecto. Vale. Venga. Avanzamos por aquí un poquito. Esta unidad es cual es son. Perfecto. Seguimos disparando. Genial. Estos también. Y las otras locas fue por aquí. Corremos, corremos, corremos. Y ahora lo importante va a ser la caballería. Vamos a juntarla toda incluso. Y nos vamos a ir por aquí. Y luego para acá. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque lo que queremos es reventar a estas unidades. Vale. Aquí estamos disparando ya proyectil. Fijaos. Vale. Por aquí también. Por ahí también. Aquí no había uno de caballería. Se ha suicidado un poco. Más o menos. ¿No? Vale. Vamos a mover estas unidades por aquí. Y luego para acá. Vale. Estupendo. Aquí vamos ya con estas locas. ¿Aquí cómo va esto? Yo creo que debería poner a una de estas locas por aquí también. Vale. Esta unidad está ya a puntito. Perfecto. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a mover estas unidades que van muy tranquilas por aquí detrás. Y esto ya están casi, casi. Así que venga. Vamos a ir quitándole a todos esto el ataque ordenado. Porque es lo que me interesa. Vamos a quitarle el ataque ordenado. Y a estas chicas las ponemos ya por aquí. A estas chicas por aquí digo. Vale. Aquí estas unidades ya están también. Vamos a ir atacando por aquí. Este. ¿Qué cojones hace? Es mi pregunta. No lo sé. Pero bueno. Aquí vamos a atacar ya. Para adelante. Por aquí también. Que se han quedado ya sin munición. Aquí estos. El general. El general que se venga a por estos. También vamos a quitarle esto de aquí. Y potenciar a estos. Que no sé muy bien por qué. Estos me van a sobrevivir. Vale. Atacamos por aquí. Y nos colocamos por acá. Estas locas se van a venir ya para acá. Y atacamos. Y la cabería de momento. Pues bien. Muy bien. Vale. Las locuelas estas. Continuamos ¿no? Dentro de lo posible. Vale. Bien. 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 Y esta unidad. ¿Qué pasa? Esta unidad se va a venir por aquí. Ya está. Aquí atacamos. Aquí vamos a atacar ya también. Nos metemos ahí con todo. Aquí estamos atacando también. Aquí estamos disparando y terminando de disparar el proyectil. Como veis bastante. Vamos a atacar ya a estos desgraciados. Y luego nos venimos para acá. Estas unidades de aquí que tienen que tener. Ah. Estos son unos mierdas. Pues venga. Vamos a quitar a estas unidades y nos colocamos así. Esta ya para acá. Mira como la moral se les está gastando. Que flipas. Vamos a atacar por aquí ya con todo. Por aquí. Vamos a atacar también por aquí. Madre mía. Como se les va la moral. Vale. Por aquí estamos aguantando también. Vamos a intentar meternos por ahí. Perfecto. 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 Venga. Atacamos por aquí. Seguimos atacando. Estas unidades ya para acá. De hecho vamos a quitar esto. Estas unidades por aquí. Y atacamos a estos otros. El general que se venga por aquí, por ejemplo. A por estos colegis de acá. Estas unidades a por estos ya. Vale. Bien. Y estas unidades seguimos por aquí. Estos otros a por estos. Por ahí. Genial. Y genial. Vale. Aquí seguimos. Fíjate la moral. Como está bajando todo el rato. Aquí avanzamos también un poquito. Aquí avanzamos otro poquito. Aquí vamos a ponernos por aquí creo yo. A ver si podemos aguantar más estas zonas. Para hacer que. A eso. Para que huyan. Vamos a movernos por aquí también. Y aquí que pasa. Aquí ya hemos ganado esto. También hemos ganado otro. Vente para acá. Vente para acá. De hecho la caballería esta que se venga por aquí. Y aquí vamos a ir apretando también. O sea. Es que. Madre mía ¿no? Es que vaya abuso. Es que como digo. Son unidades muy malas. A ver si puedo pillar a este colega. Y ponerlo por aquí. Genial. Vamos a poner estas unidades para acá. Estos que se sigan moviendo. Esta unidad también por aquí. Y como veis lo que he hecho. Ha sido como una especie de. De cuadrado. Pero envolviéndolos. Y bueno. Pues eso está bastante bien. Vamos a continuar. Y es que no hemos recibido prácticamente daño. Por eso decía que con esto ya. Era demasiado. Esto porque nos corren tío. A ponernos por aquí. Y así. Perfecto. Estas unidades que sigan luchando. Ahí está. Y estos. También dentro que cabe ¿no? Genial. Esta unidad para acá. Y lo bueno es que huyen así a la derecha. Lo que significa que. Podemos cazarlos. Bastante. Bastante bien. De hecho. Esta unidad ya para acá. Uf. Madre mía. El problema es que como están tan dispersos. Vamos a darle un poquito más de velocity. General enemigo muerto. A ver si nos podemos cargar. A varios ejércitos. Vale. Vale. A ver. Esta unidad. Por ejemplo. A por estos. Luego por. A por estos. Esta unidad ya que se queden quietecitas. A por estos de aquí. Estos otros. A por estos. Es que como digo. Ya aquí son. Son unidades muy. Muy mierder. Muy mierder. Perfecto. Pues nada. Toda la masacre por aquí ¿eh? No hemos dejado títere con. Con cabeza. ¿A que no? ¿A que no? Bueno. Batalla. Como ya decía. Bastante. Bastante. Es así. Abandonamos. ¿Y cuántos hemos muerto? En la pregunta. Mira que he puesto a estos tíos. Además este. Se ha puesto contra el general. Y todo. Pero es que los demás no han sufrido daño. Y este. Un poquito. Es que estas unidades están chetadísimas. Bueno. Chetadísimas tampoco. Pero son muy buenas. Y como digo. Me sobraban. Estas chicas me han sobrado completamente. Y aquí. Una unidad también me ha sobrado realmente. Pero bueno. Quería asegurar. Porque. Fíjate. Me he cargado 4.076. Los dos ejércitos completamente eliminados. Y ahora mismo es que voy para acá. Y en el siguiente turno. Me da igual tener pérdidas. En el siguiente turno. Voy a por Norella. Y me da igual todo. Obtenemos un poquito de dinero. Bim. 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 Y aquí subimos. Fíjate que no llego. Lo cual es un poco putadiña. Pero. Tenemos. Voy a hacer un guardado. Por supuesto. No quiero liarla ahora. Y lo que voy a hacer aquí. Es lo siguiente. Vamos a mejorar al colega. Este. Y le vamos a poner. Esto de aquí. Táctico. Vale. Gracias a eso. Pues ahora ya llego aquí. Problema. Que estos son unidades. Muy bajas. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer esto. Y técnicamente. Tiene el general este. Y estas unidades. Vale. Realmente. La he liado. Creo que realmente la he liado. Pero bueno. Da igual. No pasa nada. Baja. Por este desgraciado. Y ya está. Bien. Bien. Fijaos. Nos enfrentamos contra el general. Contra el rey. Así que. Vamos a. Yo lo haría automático. Lo que pasa es que si lo hago automático. Lo más seguro. Es que. No me lo cargue. ¿No? Sí que me lo cargo. Pues perfecto. Pues ya está. Eliminado. Lo que significa. Mira. Se acaba de quitar el estandarte de aquí. Y el sonido también significa que. Facción destruida. Confederación celta. Eliminada. Ahora solamente queda el desgraciado este. El cual pues. Eso ya sí que es un problema. Voy a hacer un guardado así también. Por si acaso. Y. Ahí está. Y aquí ya llegamos. Y esto sigue siendo Roma. Loco. Pues vamos a terminar de avanzar por aquí. Más que nada por aprovechar. Es que no merece la pena ni aprovechar estas unidades. No merece la pena ni aprovechar estas unidades. Voy a darle todas. Y me voy a despedir. Hasta luego. Grande. Crack. Crack. Vale. Esta está robando. Con lo cual. Esto está cada vez peor. Y aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer. Es que no tenemos ni control M. Es que estaban enteros. 158. 160. Increíble. Vamos a eliminar unidades. Es que ya me da rabia. Pero es que hay que eliminarlas. Es que si no son muchos gastos. Fijaos. Menos 3000. Y estos también realmente. Así que. Ya está. Lo bueno. Lo de los mercenarios. Ah bueno. No sé si aquí tienen mercenarios. Creo que no. Porque se los he quitado todos. Tendré lo que cabe. Vamos a eliminar esto también. Y vamos a tener cuidadito por aquí. Vale. Menos 300 y pico. Pero necesito hacer aquí cositas. Me da para hacerme esto. Bien. Pero esto ya no. Y tengo menos 300. Lo cual me interesaría. Pero bueno. Aquí podría seguir robando. Pero no tiene mucho sentido robar. Y aquí en Tolosa. Sí que tiene más sentido el robar. Por otra parte. Esta chica. Que es lo que tenía. Esto tenía nivel 3. O sea que. Para pillar una Daliz. No estaría nada nada mal. Quizás debería irme hacia. Hacia Octoduro. ¿Vale? 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 Como sé que es Octoduro. Porque lo tiene que poner por aquí. ¿No? ¿Vale? Me voy para acá. Por ejemplo. Igual es una cagada. O igual es una cagada. Igual es una cagada. Igual lo mejor es venirse para acá. De hecho lo mejor sería hacerlo ya. Contra espionaje. Vale. Aquí tengo a otro que de momento está gastando dinero. Así que fuera de aquí. Y como vamos. Menos 200. ¿Qué más teníamos? Teníamos aquí una flota. Tendríamos que ir a por este que es un almirante. Me da exactamente igual. Ah. Lo que sí que podemos. Ah. Este desgraciado. Este desgraciado. Vale. Lo que podemos hacer aquí es. Lo siguiente. Y es ponernos. Tal que así. Tal que así. ¿No? Marjónico. Tal. Una cosa así. Por ejemplo. Y nos ponemos en modo saque. Y fijaos. Esto está en más 5. Esto está en más 18. Me pongo en modo saqueo. Y pasamos de menos 244 a 217. O sea ganamos entre comillas 400. Esto se mantiene el 5. Y esto se mantiene el 8. Vale. Ok. En principio eso está bien. Ya estamos ahí ahorrando. 400 por turno. No está nada mal. Vale. Este desgraciado. ¿Qué pasa? Que este desgraciado estaba justo. Justito. Justete. En una zona bastante incómoda. Pero bueno. Cartago está bastante bien. En el siguiente turno va a estar un poquito. Mejor. La flota esa no está pillando unidades. Y aquí ¿qué tenemos? Tenemos 2 de Rodari. Por si nos atacan. Y tenemos que salir nosotros a por ellos. Está bien para enfrentarlos contra los elefantes. Un príncipe y 4 Astatis. Vale. Necesito un poquito más de dinero. Creo que aquí estamos poniendo. O sea teníamos puesto los impuestos. Aquí también. Aquí también. De momento. Y estamos en más 14. De locos. Pero también es verdad que es el ejército que tenemos. Y luego por aquí de momento. Hay que quitar los impuestos. Porque además esto se va a poner muy muy negativo. Esto se va a poner muy muy negativo en dos turnos. Sí. En dos turnos se va. A poner muy negativo. No sé qué número es. Con lo cual paso ya de pillarlo tío. Porque luego no contestan. Tienen que ser los robots estos de... Qué asco. Vale. Estas unidades son 14 contra 20. Lo bueno. Tienen mucho proyectil. Lo malo. Están en modo fortificar. Lo bueno. Podría ponerme yo aquí en modo fortificar. Pero. Espérate que yo tengo caballería. Loco. Vale. Me gustaría ponerme aquí. Sí. Me gustaría ponerme aquí. ¿No? Es que no sé si eso se puede o no. Pero me voy a quedar aquí. Sí. Y me pongo en modo fortificar. Problema. Esto se pone en menos dos. Pero bueno. No pasa nada. En el siguiente turno. Va a estar bastante bien. Aquí estábamos haciendo más. Tiene la conversión cultural latina. Que se está viendo reflejado aquí. No mucho. No mucho. O lo acabábamos de poner. No sé. Influencia 35. Lo que significa que cambiar el próximo turno. Un más 4,4%. Un 4,4%. Vale. Algo más. El colega este hay que cargárselo en algún momento de la vida. Para cargarnos la facción completa. Y despreocuparnos. Y aquí creo yo que voy a juntar algunas unidades. Voy a juntar a estos. Y voy a juntar a estos. Así a priori. Así también ahorro un poquito más de dinero. Como veis. Y en principio me gustaría pillar un poco más de unidades. Porque este también está bastante lamentable. Pero bueno. Espero que no nos ataquen en el siguiente turno. Si no sería un gran problema. Aquí podemos poner más orden público. Podría ser interesante. También tenemos este de más capacidad. Así que de momento no nos iremos con nada. Y el Metelo este. ¿Quién es? El Metelo este. El Metelo este es de la Jens Julia. Así que de momento pasamos T. El. Más uno de seguridad. Bonificación. De agente o contra agente. Más dos. Más dos a la moral. También vamos a darle. Esto a priori. Y aquí que le podemos dar. Más cinco a la armadura. Venga va. Se lo damos. Se lo han ganado. Vamos a finalizar turnito. Esto estamos haciéndolo. Y de momento ya estaría. Perfecto. Me ha parecido ver Cartago. Que va por nosotros. ¿No? O Cartago no. Creo que era Cartago. Epiro. Trata de paz. ¿Me atacarán? No creo. ¿No? No creo. No hay nadie. Vale. Los. ¿Cómo se llama? No mejor. Ardi Aeus. Vale. Los Breukos. Por ahí. Ok. Con Trata de paz. Y todo el rollo. Masilia. Que intentan robarnos. Creo que tenemos que ir a por ellos ya. Crear estado clientelar tampoco. Vale. Porque para ello habría que hacer la paz. Así que nada. Y yo estoy esperando a que estos tíos me ataquen. Pero no me atacan. A culturación. Entendimiento cultural. Integración cultural. Abolición cultural. Vale. Que es esto. Durante tres turnos. Vale. Vamos a leerlo tranquilamente. Más cuatro a la influencia cultural de la facción propietaria. Y menos veinte por ciento a las penalizaciones de orden público por la presencia local. Esto me interesaría bastante ya que lo vamos a necesitar ahora cuando pase una cosa. Menos cincuenta por ciento a las penalizaciones del orden público por la presencia local de culturas extranjeras. Todas las provincias. Esto también está bien. Y más diez a la influencia cultural de la facción. Más diez. Vamos a usar la represión. A tomar por culto. Me interesa que aumente rápido. Y para ello vamos ya directamente. Madre mía. Cómo están los colegas. Madre mía. Cómo estáis. Fíjate. Y fíjate. Vamos a ver un poquito cómo están las unidades. Como veis. Los hemos desgastado bastante. Vamos a atacar a este que está fuera. Y dirás. ¿Por qué? Porque así no lo podemos cargar fácilmente. Este es el ejército de guarnición. Que le hemos quitado unas cuantas unidades. Vamos a guardar por así decirlo. Y. Aquí. Bueno. Pues como veis también. El ejército este. Era nuevo. Y lo hemos reventado un poquito. Las unidades que eran más antiguas también. Y este pues también era nuevo. Lo vamos a hacer automático. Vamos a hacerlo. Protector. Ah bueno. Estamos luchando solo contra este. Bueno. Deberíamos. Reventarlos. Yo creo que ha sido una mala idea. Y a lo mejor deberíamos haberlo jugado. Puede ser. No. No. No hace falta. Vale. Vamos a guardarlo igualmente. Porque. Mi interés. Es. Que se protejan todos. Así que. Ahí está. Eliminado. Y facción. Facción eliminada. ¿O qué? Aquí demolemos. Por supuesto. Tenemos que seguir demoliendo. Bimba. Facción de. Destruida. Otra facción destruida más. Y aquí tendríamos que hacer el orden público este tío. El foro público para el orden. Pero va a ser que no. Va a ser de momento que no. Esto hay que hacerlo. Es vital. Y este de aquí también. Va a ser ya vital. Vale. De momento vamos a priorizar sobre ello. Y de momento vamos a ver qué pasa. Bueno. ¿Qué pasa? Que vamos a tener más peña en guerra contra nosotros. Los eraviscos ahora lo podemos ver. Así que declarar la guerra. Pim pam pim. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya está. Perfecto. Me gusta. Me gusta. Aquí están los eraviscos. Vale. Están los breucos también. Y todo el rollo. Que me empezarán a enviar unidades basura. Basura. Podemos pillar algunas unidades. Tal. Ya hemos perdido la oportunidad esta de las unidades un poquito más baratas. Pero bueno. Está bien. Vamos a mejorar esto. Vamos a potenciar. ¿Este quién es? Este es Fundano. Ojo. Cuidado. Porque Fundano me suena. Me suena que es de los nuestros. Vamos a verlo. Aquí está. Fundano. Pues vamos a darle. Vamos a darle comandante. Ahí está. Sí señor. A lo mejor le teníamos que haber dado un poquito más de astucia. Por si luego quería pillar yo cualquier otra cosa. Y ya ha conseguido la mayoría de edad. Con lo cual vamos a mejorar esto también. Aprovechamos. Y vamos a casarlo. También más cinco para el coño. Blablabla. Ok. Y sale la chiquilla esta. Chiquilla esta que nos está un poco... Un poquito igual. Así a priori. Vamos a mejorar esto. Y ya está. Es que no hay mucho más. Nada. Como las chicas estas no pueden ser generales. Pues es lo que hay. El atelo este. El atelo este lo podríamos llevar al colegio. Adoptar. Tal. Educar. Vale. Lo que pasa es que educar cuesta 2200. Creo que educar, educar. Igual no lo educo. No lo sé. Me gustaría educarlo la verdad. Me gustaría educarlo. Como veis esto está en menos 2200. Con los impuestos. Estaría en menos 44. Así que. De momento mantenemos los impuestos quitados. Esta chica. ¿Por qué estaba en este modo? Muy fácil. Porque quería pillar una... Una Dalit. Cosa que va a ser cuanto menos difícil de conseguir. Vale. Ahora el objetivo es irme hacia dónde. Creo que lo suyo sería tener aquí un ejército competente y que aguante. Podríamos intentar pillar Besontio. Vibracte. Pillar estos dos podrían ser interesantes. Porque además son dos ciudades bastante potentes. Y creo que serían dos facciones que nos cargaríamos. Los ecuanos y los eduos. Vamos a ver un poquito el mapa también. Pero bueno. No conocemos mucho más. No conocemos mucho más. Y ojo porque estos son los Volcas. No. Está en la Confederación Gala. O sea. Se ha cargado a los Volcas. Con lo cual. Quería ir yo. Pero ya me da un poco más igual. ¿O no? No lo sé. Vamos a seguir avanzando entonces. Y vamos a intentar robar por aquí comida y todo el rollo. Yo creo que será lo más vital de él. Creo que va a ser lo más importante. Porque robar por aquí comida es como que no tiene tanto sentido. Y en esta parte de aquí. Podemos ir por ahí arriba. También podemos ir por aquí. Vamos a irnos por esta zona. Así descubrimos un poquito esto. Y tenemos que tener cuidado con este colegui. El cual pues debería pillarse dos unidades ya como mínimo. Y este también debería. Pero bueno. De momento este que se recupere. Vamos ganando algo de dinerito. Y aquí nos estamos manteniendo. Aquí tendríamos que pillar a un general. Para cargarnos este desgraciado que nos está molestando. Así que vamos a... No voy a poder hacer absolutamente nada aquí, ¿no? 700, loco. Vale. No tendría yo aquí a un... ¿Cómo decirlo? A un almirante, ¿no? No, es que me cago en panini, colega. Voy a mirarlo de todas formas. Mira, aquí tengo a uno. Reclutar. Perfecto. Lo colocamos por aquí. Y en el siguiente turno nos cargamos a este desgraciado. ¿Vale? Y facción destruida también. Vale, tengo que ahorrar como sea. El problema... Bueno, esto está en tres positivos. No está nada mal. Tenemos los impuestos puestos. Tenemos los impuestos puestos. Lo tenemos de todo, prácticamente. Qué bendición. Vale. ¿Y esto qué pasa? Esto creo que lo vamos a quitar. Estamos ya a 46. Vamos a subir un poquito más. Influencia 49. Vamos a quitarlo. De aquí ganamos 1.087. Y lo vamos a poner... ¿Aquí cuánto ganamos? Solo 500. Muy poco. Y por aquí 0 y 400. Que es muy poco, pero lo importante es mejorar el tema de la cultura. Así que de momento voy a hacer esto. De momento. Y tengo miedo porque las unidades estas están muy desgastadas. Aquí... Lo bueno es que aquí ya ha pasado un turno. Mentira, ¿no? No, no. Tiene que pasar el turno ahora. Pues... A ver si no me atacan del tirón, ¿eh? Que podría pasar. Vale. La tecnología ya hemos estudiado esto de aquí. Creo que era. Con lo cual la filosofía 1 ya está. Tenemos el menos 2 más el menos 5 de aquí. ¿Y qué hacemos ahora? Pues... Técnicas avanzadas. Como que no es muy interesante. Aunque... Creo que teníamos la ventaja. Es que, tío. Yo creo que se podía ver... Menú, tal, consejero. Creo que se podía ver por algún sitio. Y no me acuerdo. Las cosas que teníamos activas. En plan... Yo creo que tengo activo ahora mismo... Un... Una ventaja. Fuerzas... ¡Eh! Y a este colega, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que lo podía haber mejorado hace tiempo o qué? Ojo, cuidado. Porque en el próximo turno vamos a ganar bastante más dinero. Y a ver si no nos matan. Vale. Esto de las legiones y tal. Ok. Este colega... Cuerpo a cuerpo, por ejemplo. Y por aquí... ¿Qué podemos hacer? ¿Este quién es? Este es boteo, ¿vale? Este me da un poquito más igual. Y boteo... Sí que le voy a poner un poquito alguna cosa de aquí. Armadura de momento. A tope con la armadura. Y este también. Y este. Vale. Luego, por aquí que tenemos también... A este colega. Este es lurco. Vale. Lurco, por ejemplo, no me interesa que tenga tantas cosas aquí. De hecho, lurco le vamos a poner esto. Y de aquí le vamos a poner... Un poquito de moral y ya está realmente. Es que no me interesa. Este otro me da un poco igual también, ¿o qué? Este es metelo. Vale. Lo tengo mejorado también. Es verdad. Esto era así y tal. Ok. El siguiente... Perdona que tenga que hacer esto, pero obviamente es lo que cabe importante. Este es lolio. No, ¿quién es este? Este es tulo. Apiano tulo. Vale. Apiano tulo. También lo podemos mejorar un poquito. No le vamos a dar astucia. Por cierto, tenemos aquí para conseguir astucia, lo cual está bien. Vamos a mejorarle la moral. Y aquí más dos de moral también. Que vamos a tener que enfrentarnos pronto. Vale. Todo esto ya está. Este está en modo fortificar. Sería muy interesante ir a por estos desgraciados que... No sé si han pillado más unidades. Creo que no. Eh... Nos vamos a quedar así de momento. Aunque necesito pillar dinero. Bueno, dinero lo vamos a pillar ahora, pero no sé si nos va a venir bien el tema de turnos. Y por aquí, ¿qué iba a hacer? Ah, sí. Iba a ver esto de las provincias. Fíjate el dinero que vamos ganando y todo el rollo. Esto, ¿qué significa? Orden público infelices. Pero está subiendo el orden público. Aquí está bajando. Vale. Menos 22. Y esto está negativo, pero está positivo lo otro. Vale. Ya lo entiendo. Ok. Eh... Luego África tal. Perfecto. Aquí el tema de la economía. Muy bien. Luego las facciones. Que estamos contra todas en guerras. Como veis, es una locura lo que hay. Y por último, mensajes de evento. Matrimonio, algo tal. Facción, asentamiento, asentamiento. Facción encontrada. Facción encontrada. Mira, interesante. Conferración tribal. Vuelto a la manifestación. Vale. Es que creo que había alguna forma. Perdonad que siga buscándolo. Pero no lo encuentro, tío. En diplomacia, por supuesto, no es. En tecnología tampoco. En comercio. Tampoco. Qué coraje. En objetivos tampoco. Y en facción tampoco, ¿no? En política seguro que no. Que por cierto, aquí ya tenemos que estar. Fijaos. Tenemos cuánto. Tenemos el 68. Tenemos 343. Vale. 343. A ver si nos acordamos para el próximo turno. Y lo miramos. Y luego por aquí tampoco nada. Y el resumen. A lo mejor en el resumen. Ojo. Tesoro 4. Vale. Prosperidad indigente. La verdad que la prosperidad está bastante mal. ¿Y esto qué es? Ya veo. Y no tenemos por aquí ninguna pestañita. Pues yo recuerdo que teníamos. O de alguna forma se podía ver los efectos. Y tal, tío. Pues qué lástima. Vale. No pierdo más el tiempo. Perdonad, eh. O por aquí. O algo así. Ostras. Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Pero bueno. Vamos a finalizar turno. Creo que está bastante bien. Perdonad que me haya parado ahí un poquito. Pero bueno. Y ahí sigue. Bueno, Cartago. Me voy a cagar en Panini. Tengo que pillar ya unidades. Tengo que pillar. Aquí tengo que pillar ya. De hecho, a lo mejor llegan y todo. Tengo que pillar ya unidades. Vale. Aquí seguimos robando dentro que cabe. Nos mantenemos. A ver si esta unidad se va por aquí. Este se ha defendido. Grande. Grande. Porque lo podrían matar. Y además. Es que nos vamos a cargar a otra. A otra facción. Tratado de paz. Libia. Uf. Cómo me encantaría hacer el tratado de paz. En verdad, eh. Mierda. Vale. Esto es Coria. Es Coria. Vale. Lo dejamos justo aquí. Me cago en Panini. Mira todo el proyectil que tienen. Los desgraciados. Pero bueno. Tenemos buenas unidades dentro de lo que cabe. O decentes. Lo que pasa es que esto da miedo. Buah. Esto va a ser un combate complicado, eh. Va a ser bastante complicado. Además, aquí creo que estábamos pillando dos unidades. O algo así. Así que dentro de lo que cabe. Si nos los cargamos. Ojalá nos los carguemos. No sé qué general. Tenemos a Egneo Vespeciano. Y diré. ¿Ese quién es? Pues ese es uno. Ese es un crack. Porque mira el nivelazo que tiene. Pero bueno. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por verlo. Una horita y seis minutillos. Así que nada. Lo he dicho. Muchísimas gracias por verlo. Espero que en el próximo capítulo vaya el juego un poquito mejor. No sé si se habrán notado en la grabación. Y nada. Como siempre. Podéis comentar. Dar like. Y todo el rollo. Que eso ayuda bastante. Y nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. Próximo capítulo. Que Cartago. O sea. La parte de mantener Cartago. Va a estar complicada. Porque valga la redundancia. Viene Cartago con un buen ejército. O un gran ejército. En cuanto al menos en tamaño. Luego tenemos Libia. Que tienen elefantes proyectiles y de todo. Bueno. Bueno. Se nos está empezando a liar. Porque mientras más extenso sea nuestro imperio. Más partes. Por más sitios nos podrán atacar. Así que. Se nos complica. Pero lo he dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.